Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 104 casos positivos de COVID-19 en el Cesar. A 2.324 asciende el número de contagiados en el departamento, 1.190 están recuperados, 1.065 permanecen aislados en casa, 18 hospitalizados en sala general, 10 en UCI y 41 personas han fallecido. El Ministerio de Salud y Protección Social hizo un reconocimiento a los 39 crues del país por la ardua labor que realizan en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Las felicitaciones para el equipo CRUES Cesar, que día a día lo da todo. El alcalde de la Jagua de Ibirico, Obelio Jiménez, donó un panel solar y elementos tecnológicos a un menor de 13 años en la vereda Buenos Aires que estudiaba trepado de un árbol donde recibía señal para conectarse de un celular a las clases virtuales desde que inició la emergencia sanitaria. Los movimientos de la semana dejaron bien acomodados políticamente a dos congresistas del departamento del Cesar. De un lado, el senador José Alfredo Génico del Partido de la U fue designado presidente de la Comisión Tercera del Senado de la República, encargada de los asuntos económicos y presupuestales del país. Por otra parte, el representante a la Cámara, Alfredo Cuello Baute, pasó a integrar el directorio nacional del Partido Conservador, como quien dice, más aceite para la maquinaria del equipo azul. En fallo de segunda instancia, el juzgado primero penal del circuito, con funciones de conocimiento, otorgó la libertad por vencimiento de términos a Jaider Acuña Barrios, alias Jaider Polo, sindicado de ser uno de los presuntos responsables del homicidio del pediatra Alberto Tico Aroca. Al procesado le indilgaron los delitos de homicidio agravado y porte y tráfico de armas de fuego. El exalcalde de Codazzi, Luis Peñalosa, fue notificado de otro proceso penal por supuestos actos de corrupción, sindicado del delito de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravada. Por estas mismas acciones punibles, fueron capturados por agentes del CTI de la Fiscalía tres excontratistas, identificados como Andrés García Guzmán, Gerardo Hoyos Ortiz y Yuselfi Araujo Morales. Tras la ejecución de un contrato entre el municipio y la Corporación de Pequeñas Industrias Populares, El Bosque, es de anotar que el ex burgo maestre enfrenta otro cargo por peculado por apropiación y actualmente está cobijado con la medida de detención domiciliaria. Luego de permanecer en delicado estado de salud en una clínica de Valledupar, murió Ángel David Zabaleta Corzo, quien trabajaba como domiciliario en Codazzi. La víctima se transportaba a bordo de una bicicleta y colisionó contra un motociclista. Las graves heridas originaron su deceso la tarde de este miércoles. En la clínica Santa Isabel, permanecen gravemente heridos dos motociclistas que chocaron la noche de ayer en el barrio Sabanas de Valledupar. Se trata de un domiciliario y un trabajador de servicios generales de la clínica Médicos, identificado como José Daniel Blanco Picón, quien sufrió múltiples heridas a la altura de la cabeza, trauma de tórax y construcciones en los miembros superiores e inferiores. La presidenta de la Liga de Tecondo, Claudia Matiz, aseguró que no ha autorizado ni convocado entrenamiento de combate en ningún escenario deportivo ni en parques de la ciudad en medio de la pandemia. Pese a esto, algunos entrenadores de esta disciplina han realizado entrenamientos en algunos parques de la ciudad. De tal manera que la Liga no se hace responsable de las consecuencias de contagios que puedan presentar por dichas actividades. Quienes deberán responder serán los entrenadores y deportistas que arbitrariamente, sin cumplir ningún protocolo de seguridad, están exponiendo su vida y la de la comunidad en general. Todas las disciplinas deportivas o deportes de conjunto están restringidos. No hay autorización de entrenamiento todavía y menos aún para hacer competencias, como estamos viendo en algunos escenarios. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. Ella no puede ir. En el momento que apodaba un árbol un venezolano fue liquidado de 6 impactos con arma de fuego El crimen se produjo en la calle 18B con carrera sexta del barrio El Carmen en la ciudad de Beidupar De acuerdo con las primeras versiones de este caso, el delincuente arribó hasta el sitio donde se encontraba Fernando Javier Montero Rivero de 38 años Quien estaba trepado de un árbol y sin mediar palabra le disparó en presencia de varios moradores quienes observaron la trágica escena El delincuente huyó del lugar en una motocicleta que lo esperaba Algunos de los testigos presenciales del hecho indicaron a las autoridades policiales que al parecer la víctima fue atacada por un cobre a diario a quien le debía Montero Rivero fue socorrido por algunos habitantes de la zona y decidieron embarcarlo en un taxi y lo trasladaron a una clínica Donde los galenos confirmaron su deceso La investigación de este caso quedó a cargo de efectivos del cuerpo técnico investigación CTI de la fiscalía Quienes realizaron además la recopilación de evidencias en el sitio y además llevaron a cabo la inspección técnica del cadáver Posteriormente lo condujeron a la morgue de Beidupar donde efectuarán las labores forenses Donato, servicio de domicilio y mensajería Lo hacemos por ti Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos Donato, servicio de domicilio y mensajería Llámanos, 312-632-7117 Donato, servicio de domicilio y mensajería 312-632-7117 Derecho, servicio de domicilio y mensajería El juzgado primero penal del circuito con funciones de conocimiento en fallo de segunda instancia Dejó en libertad por vencimiento de términos a Jaider Acuña Barrios, alias Jaider Polo Sindicado de ser presuntamente uno de los responsables del asesinato del médico pediatra Alberto Tico Aroca El togado optó por dicha decisión debido a que transcurrieron 120 días de la fecha de presentación del escrito de acusación Y no se llevaba a cabo el inicio al juicio oral Lo que indica que los términos están vencidos y el proceso está en apelación por algunas pruebas Y hasta ahora no ha sido resuelto por la sala penal del Tribunal Superior Judicial de Valledupar El abogado del apoderado indicó que la petición se formuló en base del artículo 317 con número del quinto del código de procedimiento penal colombiano El cual indica que el procesado tiene derecho a pedir libertad provisional por vencimiento de términos El crimen de Tico Aroca ocurrió el 20 de agosto del 2019 cuando se ejercitaba en la carrera cuarta en la parte tercera de DPA La víctima se desplazaba en compañía de otras personas quienes observaron cuando un sicario a bordo de una motocicleta le disparó a quemarropa El delincuente se transportaba con otro sujeto y luego de perpetrar el hecho violento huyeron de la escena Alberto Tico Aroca falleció a los 61 años, su muerte conmocionó a los vallenatos y los cesarenses ya que era reconocido por su profesión Tico era socio de la clínica Valledupar, propietario de estaciones de gasolina en el departamento y vicepresidente del Valledupar Fútbol Club Multiservicios y mantenimientos del Cesar Un vehículo es una inversión Para su mantenimiento y reparación debes llevarlo a un lugar con equipos modernos y personal altamente calificado Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad Multiservicio como centro de higienización también piensa en el propietario, el conductor de nuestro vehículo Y tiene su sistema de desinfección para los accesorios Celulares, carteras, billeteras, llaves, gafas, guantes y todo aquello que pueda ser depositado ahí por mediante luz UV ultravioleta longitudinal Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios Somos Multiservicios y mantenimientos del Cesar La solución más rápida para su vehículo El exalcalde de Codazzi, Luis Peña Losa Fuentes, fue notificado a un nuevo proceso penal por los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales Y peculado por apropiación agravada Por hechos ocurridos el 20 de agosto del 2018 Cuando fungía como alcalde tras la celebración de un contrato En esta investigación también fueron implicados tres contratistas Identificados como Rafael García Guzmán Gerardo Hoyos Ortiz Y Yuselfi Araujo Morales A diferencia que Alex Burgomaestre Los antes mencionados fueron capturados por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación CTI De acuerdo a los argumentos del ente acusador La investigación se desprendió de la ejecución del convenio de cooperación celebrado entre el municipio de Agustín Codazzi Y la cooperación de pequeñas industrias populares El Bosque Donde se encuentra injustificado el valor de 390.160.028 pesos Representados en el incremento del valor unitario de compra de herramienta pedagógica Walla Walla Y en los servicios ofrecidos y no prestados En las próximas horas se llevará a cabo las audiencias preliminares contra los detenidos Es de anotar que Luchito Peñalosa además está investigado por haberle exigido y recibido coimas A un contratista bajo su mando cuando se desempeñaba como alcalde En la clínica Santa Isabel permanecen gravemente heridos dos motociclistas Que se accidentaron la noche de este jueves en la diagonal 20D con transversal 30 del barrio Sabanas del Valle Los afectados fueron identificados como Alejandro Mejía de ocupación mensajero Quien condució una moto boxer de placa EX-S88E color negro Quien sufrió fractura en el antebrazo derecho y trauma en un miembro inferior Y José Daniel Blanco Picón Quien circulaba en una moto honda de placas XAU-13E Quien padeció de trauma cráneo encefálico severo y trauma en el rostro Según las primeras versiones El domiciliario al parecer invadió el carril contrario Provocando así el siniestro que tiene en delicado estado de salud A Blanco Picón Quien labora en servicios generales en un reconocido centro médico de la ciudad Multiservicios y mantenimientos del CESAR Multiservicios y mantenimientos del CESAR Preocupado por nuestros clientes Teniendo en cuenta los estudios del Centro Nacional de Biotecnología Donde dicen que los vehículos acumulan más de 265 bacterias ácaros y hongos Hemos formado hoy nuestro centro de higienización, desinfección y descontaminación automotriz Con un sistema inicial de aspersión donde se descontamina la parte externa del vehículo Contamos con el mejor personal técnico calificado Y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar, CESAR Multiservicios y mantenimientos del CESAR Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios Somos una familia y queremos decirte Quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos En Confasesar te acompañamos Y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar Viajar, tener un techo propio Y disfrutar experiencias inolvidables Muy pronto la vida será como antes Y desde Confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y conqué Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Toothcase, flan, bizcochos Y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero Para tus pedidos Llámanos al 314-310-1414 Y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos Atención, cuidemos el agua y nuestro sistema de alcantarillado Endupar es de todos Es muy fácil Ahorremos este preciado líquido Mientras lo saciamos o limpiamos el hogar No regar las batas y las terrazas En horas de mucho calor O cuando hay mucha brisa Para lavar el carro Usemos un balde, no la manguera No arrojes pañitos húmedos dentro del inodoro Y recuerda que las basuras no se tiran en los panjoles Estas son algunas recomendaciones Para que desde casa Hagas tu aporte al bienestar de la ciudad Y el medio ambiente Endupar es de todos Donato Servicio de domicilio y mensajería Lo hacemos por ti Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos Donato Servicio de domicilio y mensajería Llámanos 312-632-7117 Donato Servicio de domicilio y mensajería 312-632-7117 El Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri Informa que ya se encuentra prestando sus servicios Implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad Exigidos por el Ministerio de Salud Es nuestra finalidad Brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas En aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños Con trastornos de aprendizaje Y el desarrollo sensorio motor Somos el ejército de Dios para la recuperación de nuestros niños Los esperamos Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri Digitel Comunicación sin límites Conéctate a nuestra variada programación Con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar Nacimos para comunicarte Sin barreras Brindamos entretenimiento y comunicación para ti Y para toda la familia Entretenimiento en todo momento Digitel Comunicación sin límites Calle 3 Número 1266 Barrio La Florida Comunícate con nosotros al 577-1369 Pregunta por las promociones que Digitel Tiene para ti Digitel 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 Cuidemos el agua y nuestro sistema de alcantarillado En Kodasi es de todos Es muy fácil ahorremos este preciado líquido Mientras nos aseamos o limpiamos nuestro hogar No regar las matas o terrazas en horas de mucho calor O cuando hay mucha brisa Para lavar el carro usar un balde No la manguera No arrojen pañitos húmedos dentro del inodoro Y recuerda que las basuras no se tiran en los manjoles Estas son algunas recomendaciones para que desde casa hagas tu aporte al bienestar de la ciudad y el medio ambiente Recuerda pagar a tiempo tu servicio de agua así contribuyes con el mejoramiento y el bienestar de nuestra empresa En Kodasi es de todos Las fuertes contusiones que recibió Ángel David Zabaleta Corzo de 20 años Tras sufrir un accidente de tránsito cuando circulaba a bordo de una bicicleta Le ocasionó la muerte a los siguientes días Cuando recibió atención médica en el hospital Rosario Pumarejo López De la ciudad de Valledupar Según se conoció La víctima colisionó contra una motocicleta el pasado lunes Padeciendo así graves lesiones Pese a los ingentes esfuerzos de los galenos por mantenerlo con vida Lamentablemente falleció a la tarde de este miércoles Zabaleta Corzo estaba radicado en dicha municipalidad desde el mes de marzo Procedente de Venezuela Desde antes que iniciara la pandemia decidió buscar mejor suerte en Colombia Pero paradójicamente en el Cesar encontró la muerte La inspección técnica del cadáver estuvo a cargo de la policía de tránsito y transporte del Cesar Y luego lo trasladaron a la morgue de medicina legal y ciencias forenses Donde llevaron a cabo la necropsia de rigor Una de las operaciones que diariamente han permitido la atención del COVID-19 Como de otras enfermedades Son los centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres CRUE Los cuales desde el inicio de la epidemia Han venido trabajando de manera articulada con hospitales y clínicas En los preparativos y puesta en marcha de los planes de contingencia Los CRUE son el eje de la coordinación de la red de salud a nivel territorial Se han encargado del seguimiento de la disponibilidad de camas y servicios de salud Así como la regulación de la atención de la población no solo afectada por el COVID-19 Sino por los diferentes eventos que puedan afectar la salud de las comunidades Explicó Luis Fernando Correo Acerna Jefe de Oficina de Gestión Territorial de Emergencias y Desastres Ministerio de Salud y Protección Social En la situación actual donde la disponibilidad de unidades de cuidados intensivos UCI Es un tema crucial Los CRUE son los responsables de controlar las ofertas de estas camas Y a través de su gestión Garantizar el acceso oportuno a estos servicios Independientemente de la seguridad social de las personas Recursos económicos Situaciones administrativas O cualquier otra condición que afecte el derecho fundamental a la salud Adicionalmente los CRUE Que son dependencias que hacen parte de las secretarías e institutos de salud En el territorio nacional Y por ende cada departamento y distrito tiene uno siendo así 39 en total Vienen participando de manera activa en los puestos de mando unificado Con diferentes entidades para la coordinación de las acciones de respuestas Expresó que desde el ministerio se hace un reconocimiento especial A los trabajadores incansables de los CRUE Que realizan sus labores 24 horas al día En los 7 días a la semana Como coordinador del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres Del Departamento del Cesar Me siento muy agradecido Con el Ministerio de Salud y la Protección Social En cabeza de su señor ministro Y el doctor Luis Fernando Correa Lacerna Coordinador de la Oficina Territorial De Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud y la Protección Social Por este reconocimiento que se nos hace a los CRUEs A los 39 CRUEs en Colombia Que estamos 24-7 Dándole frente a toda la pandemia A todas las emergencias A las urgencias A los desastres que ocurren en nuestro territorio En este caso Nosotros como CRUE del Departamento del Cesar Desde el inicio Venimos liderando Venimos coordinando toda la red En nuestro territorio Con el fin de darle oportunidad A todas esas personas que lo requieran No nos cansamos No descansamos tampoco Porque tenemos un compromiso Con todos los cesarenses En cabeza de nuestro señor gobernador De nuestro secretario de salud Venimos apoyando los 25 municipios Entonces Las felicitaciones para todos Las felicitaciones para El equipo CRUE Cesar Que día a día Lo da todo Amigos de CODASA Del Departamento del Cesar Y toda Colombia Les habla El Quinenrique Villero Herrera Gerente De la Cooperativa Multiactiva Asociados de CODASI COMACOR Es para mí Un orgullo Presentarle A todos nuestros usuarios El programa De bioseguridad Certificado Pensando por la ARL Pensando en su salud Pensando en su vida No te contagies Utiliza El servicio De transporte especial De CODASA Es tu empresa Hasta la vereda Buenos Aires En la serranía del Perijá El alcalde de la Jagua Ovelio Jiménez Machado Se trasladó Para cumplir el sueño De Jason Pineda El niño que estudiaba En el árbol Hemos llegado acá Hasta la vereda Buenos Aires A visitar A la familia Pineda A Jason Eduardo Que Hoy me deja muy sorprendido Gratamente sorprendido Por el ejemplo de vida Por el deseo De superación que tiene La calidez Y la sencillez Y la forma como nos tratan Para nosotros No tiene precio De la administración municipal Decirles que estamos Muy comprometidos Ese deseo Suyo que usted tiene De ser ingeniero civil No lo pierda Siga Empeñado En cumplirlo Que en nosotros Va a tener un amigo Unos amigos Que le va a tender la mano Para que ustedes Cumplan ese sueño Eso Nos llena también De mucha satisfacción De ver Como personas Como usted Joven De 13 años Tienen todas las ganas De salir adelante Para nosotros Visitarlo hoy Será una experiencia Que nos marcará Por siempre La vida de nosotros Hace varias semanas Este medio digital El Cooper Online Visitó a Jason Pineda Para dar a conocer Su historia Conocimos a través De la visita Que hicieron los amigos El Cooper Y el Mango En anterioridad Pero Más sorprendidos Estamos Cuando llegamos Y encontramos Una familia humilde Unida Que quiere salir adelante La historia Del niño Que estudia En un árbol Logró tocar El corazón De muchas personas En el país Y fuera de él Pero fue El alcalde De la Jagua De Ibirico Ofelio Jiménez Que logró Llevar a cabo Este sueño El mandatario Hizo espacio En su agenda Para visitar A Jason Y darle Una sorpresa La emoción De Jason Fue inmensa Al ver al alcalde Tomar un camino De más de cuatro horas Para llegar a su vivienda Con una table Para completar El regalo Que necesitaba Para estudiar Estuvimos montados En el árbol Quise vivir La experiencia Que él Que él Tuvo Cómo era eso Estudiar allá arriba En un árbol Y quise Ponerme los zapatos De él Y realmente La verdad No tiene precio Lo que hoy vivimos acá Al alcalde Puntualmente Ya usted lo anunció Pero más específicamente ¿Qué le aportó Al niño Jason Acá en su vivienda Para cumplir sueños En la educación? Al niño Jason Y a su familia Les brindamos La oportunidad Primero De tener Energía En su casa A través Ver A través De un panel solar Y ese Ese panel solar Llegar De encontrar El televisor Prendido Su papá Mostrándonos Cómo era De noche Cómo era Anterior Y cómo Viven Ahora Es de mucha Satisfacción También les brindamos La posibilidad A Jason Y a su familia A través De unos equipos Tecnológicos De alta tecnología Para lograr Conseguir la señal Que antes no tenía Para poder lograr Conectarse Y estudiar Y eso Lo hemos hecho Con todo El cariño Del mundo Para lograr Cumplir Sus sueños Y sus metas Por otro lado La familia Pineda Que compartió Con el mandatario Agradeció El esfuerzo Y gesto De apoyo Brindado El cual Beneficia Toda la familia Muchas gracias Que Dios Me la bendiga Porque es una oportunidad Que a todo el mundo No se le da Y muchas gracias Que Dios Me la bendiga Y me la pague Bueno primeramente Que todo Pues recibir Esa ayuda Fue una bendición Y yo pues Agradecido con él La verdad Que no hay palabras Para agradecerle Lo que Ese gesto Que él tuvo Con esta familia Pineda Con estos equipos Instalados Ya Jason No tiene que arriesgarse Subiendo a un árbol Para hacer sus tareas Y tampoco Tiene que trasladarse Varias horas de camino Para cargar el celular El Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri Informa que ya se encuentra Prestando sus servicios Implementando todos Los protocolos Y recomendaciones De bioseguridad Exigidos por el Ministerio de Salud Es nuestra finalidad Brindar a nuestros usuarios La ayuda Y atención requeridas En aras de contribuir Al mejoramiento De la calidad de vida En niños Con trastornos De aprendizaje Y el desarrollo Sensorio motor Somos el ejército De Dios Para la recuperación De nuestros niños Los esperamos Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri Soluciones Soluciones 304-367-2938 Celular 301-657-2782 Servicio a domicilio gratis Soluciones Soluciones Tico.com Multiservicios y mantenimientos del Cesar Lubricentro Alineación 3D Balanceo Servicio de lavado En esta zona Realizamos la descontaminación interna Por termonebulización Y ozono Recuerda que Los timones Las manijas La palanca de cambio Son cuatro veces más contaminadas Que la pantalla de un celular O el botón de un ascensor público Frente a Lica Calle 22 Número 1411 Valle Dupar Cesar Contamos con el servicio De desinfección De vehículos Y todo tipo De espacios Somos una familia Y queremos decirte Quédate en casa Para que puedas vivir La vida Que siempre soñaste Aprovecha estos momentos Para que disfrutes Con los tuyos En Cufa Cesar Te acompañamos Y seguiremos ayudándote A cumplir tus sueños De estudiar Viajar Tener un techo propio Y disfrutar Experiencias inolvidables Muy pronto La vida será como antes Y desde Cufa Cesar Juntos Seguiremos cumpliendo Tus sueños Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos Postres y con que Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo De tortas Toothcase Flan Biscochos Y todo lo que necesitas Para tus eventos especiales Ven y disfruta Nuestro café De origen Visítanos en la carrera 10 Número 1318 Barrio del Obrero Para tus pedidos Llámanos al 314-310-1414 Y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos En Endupar En Endupar garantizamos el agua En tu hogar Y hacemos más fácil El pago de tu factura En esta cuarentena Por eso habilitamos La opción de pago Por PSE En nuestra página web www.endupar.gov.co También puedes seguir cancelando A través de los 120 puntos De super giros Que hay en Valledupar O en las entidades bancarias aliadas Quédate en casa Y utiliza nuestra plataforma virtual Cuida de ti Tu familia y tu empresa Porque Endupar Es de todos Donato Servicio de domicilio y mensajería Lo hacemos por ti Domicilios Encomiendas Consignaciones Pagos Donato Servicio de domicilio y mensajería Llámanos 312-632-7117 Donato Servicio de domicilio y mensajería 312-632-7117 Digitel Comunicación sin límites Conéctate A nuestra variada programación Con la calidad Y el mejor precio Que solo Digitel Te puede dar Nacimos para comunicarte Sin barreras Brindamos entretenimiento Y comunicación Para ti Y para toda la familia Entretenimiento En todo momento Digitel Comunicación sin límites Calle 3 Número 1266 Barrio La Florida Comunícate con nosotros Al 577-1369 Pregunta por las promociones Que Digitel Tiene para ti Cuidemos el agua Y nuestro sistema De alcantarillado En CODASI Es de todos Es muy fácil Ahorremos este preciado líquido Mientras nos aseamos O limpiamos nuestro hogar No regar las matas O terrazas En horas de mucho calor O cuando hay mucha brisa Para lavar el carro Usar un balde No la manguera No arrojen pañitos húmedos Dentro del inodoro Y recuerda Que las basuras No se tiran En los manjoles Estas son Algunas recomendaciones Para que desde casa Hagas tu aporte Al bienestar De la ciudad Y el medio ambiente Recuerda Pagar a tiempo Tu servicio de agua Así contribuyes Con el mejoramiento Y el bienestar De nuestra empresa En CODASI Es de todos Varias quejas De la comunidad Vallenata No se han hecho esperar Debido a los entrenamientos De combate de tecondo Que se han registrado En algunas partes De la capital del Cesar En medio de la pandemia Por el COVID-19 Por tal razón La presidenta De la liga De esta disciplina deportiva Claudia Matiz Aseguró Que estos entrenamientos Están suspendidos Debido a la emergencia Sanitaria La liga de tecondo Del Cesar No ha convocado Ni autorizado Entrenamientos De combate En ningún escenario Deportivo Ni mucho menos En parques De tal manera Que la liga No se hace responsable De las consecuencias De contagios Que puedan presentar Por dichas actividades Quienes deberán responder Serán los entrenadores Y deportistas Que arbitrariamente Sin cumplir Ningún protocolo De seguridad Están exponiendo Su vida Y la de la comunidad En general Por eso Sería importante Establecer Si estas actividades Fueron autorizadas Por la Secretaría De Deportes Departamental Teniendo en cuenta Que los entrenadores Que están dirigiendo Esas actividades Son entrenadores Vinculados A la gobernación Del Cesar Por su parte El director Del Instituto Municipal De Deporte y Recreación De Villupar Jailer Pérez Aseveró al respecto De esta situación Que Esto está Totalmente Restringido Prohibido Y así lo manifiesta La resolución 991 Del 17 de junio Del 2020 Los profesores Lo saben Si no Que a veces Se hacen Los orejas sordas Y están desesperados En ese sentido Pero debemos Guardar El distanciamiento Y acogernos A las medidas De aislamiento Y de los protocolos De seguridad El secretario De Deportes Departamental Indicó Que estas prácticas No están permitidas Y que desde que Se enteró De lo ocurrido Sostuvo una relación Con los deportistas Y entrenadores Para evitar Que esta clase De situaciones Se sigan presentando Hasta que El gobierno nacional No autorice Los entrenamientos Todas las disciplinas Deportivas O deporte De conjunto Está restringido No hay autorización De entrenamiento Todavía Y menos aún Para hacer competencias Como estamos viendo En algunos escenarios Que utilizan Para fútbol De salón E igualmente Están entrenando Otras disciplinas Y esto está restringido Pedimos allí El apoyo De todos Los profes Que sabemos Que muy pronto Con el favor De Dios Vamos a volver A los entrenamientos Vamos a estar Usando los escenarios Deportivos Pero que esperemos Un poquito Si ya hemos esperado Mucho Esperarlo poco Y pedir el acompañamiento De la comunidad En este tipo De situaciones Como Calvarez Álvarez De 76 años De edad Natural de San Pedro Antioquia Más conocido Como El Paisa Fue identificado El adulto mayor Que murió arrollado En la Vía Ruta del Sol Cerca a la cabaña En Aguachica Cesar El pasado domingo 19 de julio Sus familiares Se enteraron Por medio De las noticias De que la víctima Figuraba como NN Ya que la víctima En el momento De la tragedia No portaba Ningún documento De identificación En la Vía Ruta del Sol